Corre, pibito Corre, pibito Corre, pibito Corre, pibita 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 Está sola, vay,po referredé aquí Estoy colgado, estoy colgado escolar Lo incertado y tengo un paso aquí Estoy colgado, estoy colgado aquí Fumándome un paso Estoy tocado aquí, estoy proclaimed Estoy sacando por el lado como ya no puedo más Estoy sacando acá como ya no puedo más Agarro un vaso, agarro, agarro otro, agarro un vaso, vaso, agarro otro Tengo un cuchillo, saco una mano, me cuento aquí, me cuento como allá Saco la piedra, saco la casita, saco la manada que no puedo cultivar Saco la piedra, saco la camisa, saco la manada que no puedo cultivar Oye, vivito, oye, vivita, corre que te pica, re loco igual Oye, vivito, oye, vivita, corre que te agarra, re loco igual Estoy fumando, estoy cantando, estoy rebotando como no, no puedo más Estoy fumando, estoy saqueando, no puedo seguir, así no puedo más Voy caminando, voy caminando, voy a la destina y no puedo ya parar Voy caminando, voy caminando, llego a la destina y no puedo parar Me encuentro aquí rico, puto desgraciado, y mira cuando somos conocidos Me encuentro aquí rico, puto desgraciado, y mira cuando somos conocidos Sigo caminando, sigo caminando, llego a la destina y me encuentro aquí Sigo caminando, sigo caminando, me encuentro aquí vida Y dices, oye, vivito, como, 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 que, como puedo Como que no puedo, por fin, ahora sí Voy caminando, voy caminando, llego a la destina y me encuentro ahí Voy caminando, voy caminando Me encuentro a los chicos de reloj igual Voy caminando, voy caminando, voy caminando, llego a la destina y me encuentro aquí Gracias por ver el video.